Para saludar a los 500 estadounidenses, hay bastante saludos, repitiendo ser súbditos, ganados y corregibles y creativos desde el famoso rastreo y el nuevo. Para los 10 amistades físicos donantes, también es Galaxy, con el silocos, hoy siempre con el calibro bueno. Ha llegado el momento de trabajar ese tema, excepcionalmente dedicado para la gente de San Miguel, cuando ya que hoy, se ha venido única y inclusivamente a escuchar ese tema, he dado más a menos de las grabaciones 2014 que hoy, el día nos ha mandado desde Perón de Veracruz, el grupo Flor y Amor Joven, para la banda de una no más o menos, pues ha cerrado algo de esa agrupación, después de esa bomba que hicimos llamadas cicatrices. Ahora regresa, pues algo que me parece, tiene bastante ritmo, tiene bastante sabor, dedicado para el algo, y toda la banda de San Miguel, que nos tiene acompañando en ese programa, por escuchar, Lágrima por Lágrima, vamos a ver, ya se llama Lágrima por Lágrima, el grupo Flor y Amor Joven, dice, directo a tu corazón, Amor Joven, dice, vamos a bailar, lo que pasa es que nos se apoya, cuando llegamos fuera de la banda, venenando a Serby, y ya se apoya, y ya se apoya, y ya se apoya, es el desvalido de Tremoletra, y ya se apoya, y ya se apoya, para el secar de enloquecer la raza, el compadre Chilo, para mi princesa Cintia, para el épicos traviesa Simakami, para el famoso el largo, el lavado de patos, lobos, que llegó la calzada, la calzada, el capo de la calzada, el compadre Chilo, para el Pasa el remando Roy Yuper y Chris ¿Qué dice? Esbamó su boca Toda la banda Saque la boca, saque la banda Saque el cemento por momento SR es lo mejor De la remandad 187 en Maxel SR es lo mejor SR es lo mejor Esbamó Bailamos sabroso De lluvia el grano De la remandad Los de bien sabrosito Manapanditos dragones El cuerpo loco Madre de las tribus El dobo y el nase El doble El doble Con tatamerso Con tatamerso 97 Conjatirán Marlimos 13 El calzón de vidas y rencores ya llegaron Hasta el suco 97 Los exalgoanían Nico de Chavis El Tanduca, el Góctel Rey El Tachets, Chim y Moos De Felicente El Tanduca, el Góctel Rey El Chiquillo de Checo, el Buené Fabián El Tanduca, el Góctel Rey 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 El Tanduca, el Góctel Rey El Góctel Rey El Tanduca, el Góctel Rey El Tanduca, el Góctel Rey El Góctel Rey El Góctel Rey El Góctel Rey